respecto a la evaluación de los gobernadores y el mismo presidente. ¿Por dónde empezamos? Mi estimado Roy, lo mejor. Feliz 2020 y que hagas muchos estudios de impacto en este año para entrevistarte. Qué buen deseo, qué buen deseo. Feliz año para todos. Oye, yo diría que más bien haya menos inseguridad en el país. Con eso tengo. Porque con eso incluso mis encostadores, todos trabajamos más tranquilos. Me ha hecho un deseo general. Pero bueno, ¿por dónde empezamos? Ahorita que mencionaste los dos, podemos empezar por el diferencial que hay. Tenemos un presidente que está 24 puntos mejor evaluados que el promedio de los gobernadores. O sea, no es cualquier cosa, 24 puntos. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona? Tenemos un presidente que está en promedio 58 y los gobernadores con un promedio de 34. ¿Qué ocasiona? Que cuando hay algo bueno, si en México pasa algo bueno, que es programas sociales, gracias a quién son, al presidente. Inseguridad, por culpa de quién son, de los gobernadores. Entonces, las culpas, el ciudadano se las tiende a poner a la autoridad más local que ve y las cosas buenas al presidente, que es el popular. Entonces, tenemos un diferencial y compara como era en el pasado. Siempre hubo un Peña Nieto, López Obrador, como que algún gobernador que hacía contrapeso y que la gente comparaba con los presidentes en turnos. Hoy no tenemos. Hoy, había una figura fuerte, ¿verdad? De gobernador emblemático. Fox, Peña Nieto, López Obrador, Ebrard, como que se agarraba alguna figura y se le quería medio comparar como una posible contrapeso al presidente en turno. Oye, ¿qué pasó con el de Jalisco? Se disminuyó el de Jalisco, ¿no? Se perdió. Pero se mencionó solo de entrada. Oye, y con el desabasto de gasolina hace un año, medio dio la cara y después se cayó. Recuerden que empezó y se le enfrentó a López Obrador diciendo que él iba a comprar gasolina, etcétera, cuando estábamos hace un año en el desabasto. Después de entonces no ha dicho nada. Es verdad, tienes razón. Buen punto. O sea, tenemos un presidente entonces sin contrapeso en los gobiernos. Sí, entonces cuando ellos no empezamos, pues empezamos por el diferencial. Un gobernador que no le ha ido bien este año porque efectivamente este año te reto a que me digas una buena noticia. Inseguridades, precios, hospitales, bombardeos, incendios, pero no hay nada de una buena noticia. Y la construcción de sucursales de Bansefi no es algo que al ciudadano lo emocione mucho. Entonces no hay una buena noticia. Entonces el presidente este año no ha sido su mejor año, pero aún así está a 24 puntos mejor aprobado que los gobernadores. ¿Por qué, Roy? ¿Por qué ese fenómeno se mantiene vigente? Bueno, intacto, me imagino yo. Mira, por varias cosas, ¿no? Porque el concepto de los gobernadores está muy sucio. Cuando las noticias es ex gobernadores presos, ex gobernadores perseguidos. Entonces el concepto de ser gobernador no es como muy prestigiado ser gobernador, ¿no? En cambio, López Obrador, lo que digan, pero hay dos variables que conservan. Uno, su credibilidad y dos, su honestidad. Esas dos variables la gente, la gente que votó por él sigue creyendo en él y sigue viéndolo honesto. No tiene ningún problema con esas variables. Le dirán de otras variables, de que no ha cumplido, de que la salud no es cierto, lo que dijo, lo que sea. Pero en este mundo, a un político que se le diga que es honesto, ya tienes así como un capital que, wow. Oye, Roy, y además él abona un manejo de redes sociales impecable. Y yo lo veo, dice que subió Priscila, está con nosotros Priscila Cárdenas también aquí, Roy Campos. Sí, Roy. Hola, Priscila. Subió el domingo, ¿cuándo fue? Bueno, hace como tres días. Si el domingo pasado, un video comiendo barbacoa con una silla roja de cualquier restaurante, su hijo a un lado, hablando, dices, bueno, sin cero producción, así, de una manera natural. Entonces, dice Alberto, en mis presentaciones, pongo yo una serie de fotografías de ese tipo donde digo, la gente quería cambio. Y entonces, imágenes de los gobiernos anteriores, imagen de López Obrador cargando su maletita en el aeropuerto, subiéndola en el avión, platicando en la sala de espera con otra persona que está ahí sentada, comiendo unos tacos en los trastos de plástico, platicando con la doña que le sirve. O sea, querían cambio, pues vean nada más en imagen lo que significa el cambio. O sea, ya no más la imagen la transmite el cambio. Sí, totalmente. Y no se esfuerza mucho. Es muy natural. Es decir, tienes razón. Se le da. Y además, como bien dicen las redes sociales, las redes sociales, el contenido, los medios tradicionales siguen siendo, tú generas un contenido. El contenido sigue siendo el medio tradicional, pero la difusión de ese contenido, las redes sociales son perfectas. Y él, efectivamente, tiene seguidores muy, muy orgánicos. No, ni siquiera sean que robots o no. Hay un orgánico ahí que sí le gusta y transmite y fomenta y difunde mucho ese contenido. Y sí, como dices, la imagen del presidente es de honestidad y los gobernadores de cuestionable. ¿Podemos decirlo así? Sí, sí. Y podemos decir, de cada uno de ellos se podrá decir algo, pues. Pero el concepto gobernador, es igual que el concepto diputado. Cuando uno dice diputado, la gente piensa, son muchos, son caros y son flojos. ¿Por qué? Porque es el concepto diputado. Así, el concepto gobernador es muy difícil de vender, que no era antes. La gente lo piensa como al gobernador actualmente. Así, igual como decías ahorita también, ¿deshonesto, corrupto? No, sobre todo es el culpable de lo que pase. A ver, si hay inseguridad es que el gobernador, ¿no? Y la policía es que la policía es gobernador. Y es muy difícil encontrar una figura equiparable a López Obrador. A ver, aún los de Morena. Si me dices de los de Morena, yo creo que lo más parecido es Claudia Cheumban, que vende una imagen similar a la de los... Pero no me digas que los gobernadores de Morena de otros estados, que Morelos y Veracruz, por ejemplo, para poner ejemplo, Ah, son López Obrador, de cercano. No, una cosa es López Obrador que juega en otra liga. Y los demás juegan en el conjunto de gobernadores. Creo que el economista, me estudio como le tituló cuando pone que solo cuatro, o sea, 28 de los 32, están abajo del 51%. Pues te da una idea de que lo que antes era muy normal... Mira, Burs llegó a tener aprobaciones de 80% en Sonora, porque antes era normal para los gobernadores. Morena llegó a tener cercano a los noventas. Los gobernadores eran vistos como mucho mejor que el presidente porque hacían las obras, porque eran cercanos, los programas sociales se les asignaban a ellos. Entonces, la figura de gobernador era más que la de presidente antes. Hoy, la figura de gobernador está muy abajo que la de presidente. Y como dices, el concepto de gobernador, la gente nos ve responsables después de lo que pasa. Sí, y las cosas buenas... A ver, si hay buenos servicios de salud, hay que el nuevo presidente. Y si hay un nuevo programa de salud, hay que el nuevo presidente. Se le asigna al presidente. ¿Por qué? Porque tiene una figura limpia de entrada, ¿no? Lleva un año apenas. Buen punto. ¿Y de los gobernadores? ¿Quién está mejor evaluado y cómo está la de Sonora, por ejemplo? Yo destacaría los tres primeros, y voy a decir por qué. Son cuatro, son los que están arriba del 60, pero destacaría... Voy a decirlo, a ver. Uno, Mauricio Vila, del PAN, en Yucatán. Kirín Ordaz, del PRI, en Sinaloa. Y Carlos Mendoza, del PAN, en Baja California Sur. ¿Por qué destacaría? Son de oposición, ¿eh? O sea, no quiere decir que es que estén acumulando y López Obrador, Morena. No, pues algo, la gente de ahí, en estados en los que Morena ganó, porque en los que López Obrador ganó, y sin embargo los gobernadores están bien evaluados, pues algo han de estar haciendo bien, ¿no? Porque son de oposición. El cuarto lugar es Claudia Scheumann, que en una ciudad dificilísima de gobernar, que siempre va a estar criticada por todo, pero a ella se le ve ocupada, a ella se le ve como enfrentando los movimientos, hablando de los problemas, trabajando los sábados en su rollo de recorrido por las colonias. Es decir, sí se le ve haciendo cosas, y tiene cierta, ser jefe de gobierno siempre tiene una ventaja. Tu prensa local es la prensa nacional, siempre es esa ventaja, ¿no? Y lo podemos hablar de todos los jefes de gobierno, de Rosario Robles, López Obrador, todos los que han existido, Ebrard, Mancera, te vuelve figura nacional ya porque tu prensa local es la prensa nacional. Oye, Roy, ¿cómo está la de Sonora? Sonora, a ver, es por segundo mes consecutivo está en el lugar 18, por segundo mes. Recuerdo la primera vez que hablamos, estaba en el lugar 14, estaba media tabla, 14, 15, 16, y luego en noviembre se fue hasta el 18, y ahí vuelve a aparecer en diciembre, a pesar de que mantiene su aprobación, en octubre 34, en noviembre 35, 6, en diciembre 35, 4, es decir, la misma aprobación arriba del promedio, arriba del 34 del promedio, son muchos los muy mal evaluados, y ella se mantiene, digamos, en la parte media en la que yo clasifico como evaluaciones medias. Se podría decir entonces una media evaluación, la gobernadora, ¿con cuánto porcentaje me dijiste? 35.4 35.4, ¿qué significa? Evaluación media, arriba del promedio, significa un poco más de uno de cada tres. Para el nivel actual de los gobernadores en México, no la veo mal, no la veo mal, entonces, y ojo, le voy a decir algo a lo mejor que lastima mucho, para ser del PRI, no la veo mal, o sea, ¿por qué? Pues porque los del PRI son mal evaluados, ¿no? Entonces, ya traes una carga de entrada, ¿no? Nada más a nivel promedio, ¿no? Mientras los 10 gobernadores del PAN tienen 43, los 7 gobernadores de Morena, 41, los 12 gobernadores del PRI, 29% de promedio, de evaluación 29. Más de 10 puntos abajo, el promedio de los PRIistas. Entonces, ya ser PRIista y traer arriba del promedio, pues es de las buenas. Sí, no está mal, dices entonces, la evaluación. No, no, no está mal. Media la pongo yo. ¿Qué ves para este año, Roy? Entonces, ¿cuáles serían los retos de mantener a López Obrador y mantenerse, por ejemplo, a Claudia Palovic en esa evaluación media, o subir, por ejemplo, en el caso de Sonora? En el caso de Sonora veo casos especiales. Yo veo este año que algunos gobernadores van a moverse muy rápido en donde va a haber elecciones en el 21. Porque donde va a haber elecciones en el 21, por fuerza la oposición fortalece su crítica. Salen opositores antisistémicos y salen opositores de cada partido el que habla más fuerte contra el gobierno actual, etcétera. Entonces, empiezan a ser más expuestos a la crítica los gobernadores que tienen elección en el 21. Y Sonora es uno de ellos. Entonces, ella va a sufrir un embate de oposición. No de candidatos, de aspirantes. Y entonces, pues ella va a tener que, dentro de los márgenes de la ley, tener que estar sujeta o aguantar las críticas de esos opositores, e incluso de su mismo partido. Porque si solamente el candidato del PRI se va a dedicar a hablar bien del gobierno actual, pues tampoco va a tener mucha credibilidad. También tiene que hasta exponer fallas. Sí, porque ella va a ir, vamos a decir, la evaluación, ¿no? Se va a evaluar a ella, punto, en el 2021. Que no es tan cierto, pero así se ve, ¿no? No es tan cierto porque tenemos ejemplos de buenos gobiernos y que salen como buenos gobiernos estatales, que perdieron elecciones. Carlos Lozano en Aguascalientes, Pepe Calzada en Querétaro, o sea, mismo Rolando Zapata en Yucatán, que era el mejor evaluado en su momento, y se pierden elecciones. ¿Por qué? Porque no están en la boleta. Pero luego la lectura es que no pudo su partido ganar. A ver, pero para el PRI va a ser bien difícil siempre. ¿Y para el presidente, Roy, qué ves? A ver, para el presidente yo veo un año de baja en su popularidad. ¿De baja por qué? Porque no se ve una perspectiva de que la economía le vaya a ir muy bien. No se ve una perspectiva de que la seguridad vaya a bajar drásticamente. Y ya tiene su segundo año, ¿no? Entonces ya también el discurso de echar culpa a los anteriores baja. Entonces yo creo que, pero no veo tampoco que se desplome. O sea, no veo que se desplome porque no hay una oposición que lo exponga. Entonces yo creo que es una baja en la popularidad. Va a terminar el año para mí, claramente arriba del 50%. No le veo problema. Va a llegar al 21 bien evaluado. Pero no veo que este año sea un año donde va a pasar algo que lo haga subir. ¿Qué es lo que puede pasar para subir? Pues la verdad es que puede pasar que hay procesos judiciales en marcha que pueden fortalecer el cambio y ayudarlo a él. Me refiero al proceso de García Luna, al proceso de Javier Duarte, o si alguno quiere, incluso al de Rosario Robles o Ancira o Collado. O sea, procesos en marcha en donde aparezcan nombres, ¿no? Ayer sonaba el chisme de que Emilio Lozoya iba a soltar nombres incluso. Bueno, eso puede fortalecer mucho el discurso de López Obrador de ya ven cómo era antes. Simplemente hoy vemos a sus críticos que tenía, que eran Calderón y Fox, totalmente desaparecidos. Pues si no, oye, y ya si no, Fox, ¿verdad? Con lo de Marta Sagún y Calderón con lo de García Luna. Pues es que no tiene la calidad moral. Hay que decirlo con sus letras. Digo, por favor. Fox un día sí, otro también se la llevaba y a todo el día criticando al presidente. Y ahora no. De una manera hasta grosera, ¿eh? Se veía mal el presidente. Sí, sí, a diferencia de Calderón, que criticaba más elegante. Exactamente. Pero todo el día criticaba. Pero Calderón, después de lo que decía Luna, dijo yo no sabía lo que ocurría y se hizo para atrás, ¿no? O sea, y el caso de Fox, le sacan lo de los hijos de Marta Sagún primero por algún lado y luego lo del otro de los legionarios de Cristo y también Calladito. Totalmente. Doctor, pues te agradezco mucho, Roy. Y estaremos en contacto, por supuesto, durante el año o consultándote porque... A lo mejor pronto, Luis Alberto, porque yo creo que la semana que entra o por ahí en estos días saco un ranking de 60 alcaldes, entre los cuales está, por ejemplo, la alcaldesa de Hermosillo. Ah, excelente, ¿no? Pues va a estar muy bueno ese. Lo vamos a esperar con muchas ansias, mi estimado Roy. Gracias, lo mejor este año. Al contrario, hasta luego. Abrazo, Roy Campos de Consulta. Entonces, corte y volvemos con más información aquí a Proyecto Puente.